Ania, 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 Ania E, 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 El Poderoso, En Movimiento TV Y que venga, que venga el sabooor Y por ti volveré en esta y en todas las vidas Para mi linda y así Zamora Marcito Rojas, Jenny Valdés y el famoso Thor No, manía no pinta y siete Marcito Estelar y su esposa Azulita Gaby Su pequeña Tiffany El cuero se baila Adri Su fe que romina El papi y su esposa de Ana Su pequeño Juan He metido mi vida a corazón El chamba Su pequeño Salvador La banda del picho Capaz de Chiquito Venimos a cantar ya Mucho menos a presumir Venimos solamente A borrar al chimpón de la noche El pecho y el vino de cabaño A la pluma y noja Librado El pepino en la manota A los pechibones Ser sonidero Lo llamamos en los corazones Quiero mis saludos a todas las organizaciones Los niños coca Tontillo en mil Fotorolos Libres, muertos, famosos, pines Casi, guapos Por Cieles, el pico y mi caballo loco El pico y el caballo loco El pico 666 Banos locos El salito y el casita Por Cieles Y toda la manota Para el cuarto de chimpé Es el Cucho, para yo y si, para Tati Rica, Tania, el Papáceito, para Chicoque, para Pique, Luce, Vique, Carlos, Crema, el Arrasoche, Hijos, Jini, el Rollo, Yerimar, Panderas y Cabela de Sabón. Y soy el Pantania, Pan, 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 Pania, noventa y noventa y noventa y noventa noche, es el Doloche, Desconociero del Sabón. ¡Compatia! ¡Compatia! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Los un años 13! ¡Donde dejó China la bella! ¡El David y yo nos troca! ¡Para el mundo lleno, pura presencia! ¡Dalobas chingones! ¡El famoso zorro! ¡Siempre compatia! ¡Compatia! 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 ¡Y siempre con el más impresionante! ¡Aquí es donde estamos! ¡Todos los chabacos veinticuatro! ¡Que te vas allá! ¡Chabi Chabidi! ¡Gobas Cawama! ¡Guapo Huevo! ¡Mecho Jarduro! ¡Caísero! ¡Sanita Quimera! ¡Yo y yo sé bien! ¡Aleiza de Villanelli! ¡Mandando! ¡Rifa! ¡Volveré! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Volveré! ¡Que suene el chino! ¡Que suene el babalón! ¡Mándalo con procesador! ¡La patagripa motorón! ¡Nos un famoso pique! ¡Casi cuapos! ¡Volveré! ¡Víctor Actófan Hidalgo! ¡Sanita! ¡Mandia! ¡Noventa y siete! ¡En la noche! ¡Porque no es coincidencia! ¡Companía! ¡Haciendo actos de presencia! ¡Desconocidos en blues! ¡No! ¡Mandia! ¡Noventa y siete! En el 97 Por ti volveré Te juro que por mí tengo mi vida 97 Deseo cumplir promesas de corazón ¿Qué te pasa? Ya no llores, corazón Para todos los gays y vos Y aquí seremos felices Organización y su vida Desconocidos en club Todos los huesos siempre van Desde la casa metimos Apoyar al Dios de los sonidos Para el 97 Todas las banderas Para el que uno se maneja El Vicky Cocho, Javi, Dime, Quirón El Charly Para el que uno se indica Presionización de Fanny Los 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 Paria, 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 par En el mundo, mujeres bellas. Yo sé que eres una de ellas. Empate, vamos a Chadi. Chabajos 24. Dos meses a tu lado de amor. Impresionante. Mania. El poderoso. En movimiento TV. El joven de Choto. Mi compadre, Balú. Lupita. Todo el barrio 5. Juan Mazda. Mania. No me traes y a ti. Crazy Boys. La Pamela Garcia. Chela. André Lechido Alcázmi. Miguel Ángel. Para Mónica, yo, Andy. Miguel Ángel Mejillano. Esta noche. No somos palmeras. Porque no tenemos cocos. Pero con el patria. Somos diez pinches locos. Wiggy Chema, Cris y Ale. Vos y Jessy Lau. Desconocidos en blues. El sonido azteca. Para Chupesatea. En el vídeo escuchan todos los gemidos. El ala Javier. Moliné. Quibén. Evi. Blanquita. Alan de Elia. Once y siempre patria. Salir de mi casa. Por una razón. Por una razón. Apoyar mancitos rojas. Y siempre el corazón. Por ti. La fuerza F. Vamos a matarse a Hispania. Hay mayones siempre. Miguel. Facilones. Con. Nile. Vamos. Al. 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 Yo quito a la bella, el famoso Charlie Nacho Bolero Bote y todos los que partaron esta noche. Pania 97.